Bueno, pues iniciamos este vídeo en la calle Diego Benítez, esta calle que traviesa, esta travesía, calle Diego Benítez. Y seguimos por aquí, venimos desde la calle Ansah, de allí, del centro, por estas callejuelas, caminando. Aquí una portada, como una pequeña réplica de la Virgen de Rocío, de la ermita de la Virgen de Rocío. Y tranquilamente pues vamos por aquí, hoy sábado, 11 de noviembre, con una temperatura ahora mismo muy buena, agradable. Como podréis ver, vamos por estas callejuelas, tranquila, paseando, mostrando otra pequeña parte y atravesamos aquí esta calle, que no sé si es calle Santa Ana. Una panorámica rápida. Y continuamos por detrás. Vamos, seguimos la misma calle hacia adelante, en dirección calle Bolsa, que es la que vamos a cruzar ahora. Y a ver si, si doy con el nombre de esta calle, de esta travesía. Aquí en este lugar tenemos la ruta del mosto, mucho ambiente por ahí, por el barrio Arton. Y buena afluencia de público, la calle Ansa está llena, por aquí muy tranquilo. Esto es calle Bolsa, hacia detrás. Es la calle que vamos a continuar, esta. Y todo esto es calle Bolsa, hacia abajo, que es donde yo vivo. Continuamos por calle Santa Ana. Esto es calle Santa Ana. Aquí en esta calle, donde se encuentra la casa, creo que es esta, de la duquesa de Alba, que tiene aquí en Sanlúcar de la Rameda. Esta que tenemos aquí. Esta creo que es la casa de la duquesa de Alba, una de las propiedades de la duquesa de Alba de aquí de Sanlúcar. En esta calle Santa Ana. Entramos calle tras Bolsa, todo esto, hacia el centro. Venimos calle Santa Ana, hemos atravesado calle tras Bolsa, y esta calle tras Bolsa. En dirección hacia allí, pues vamos también en dirección a caza, al barrio marinero, barrio bajo de Sanlúcar. Y vamos a atravesar ahora lo que es, que conocemos como Carril de San Diego. Una hora muy tranquila, la gente está tapeando, tomando sus cafelitas, aprovechando de este sol magnífico que tenemos hoy aquí en Sanlúcar. Temperaturo muy agradable, Carril de San Diego al fondo. Giramos y hacia allí, vamos en dirección a la playa. Cabo Noval, Cerro Falón, playa. Camila Lost X Boca Compañero por ahí que saludaba, me diciéndome y a mí no, a mí no se coja, no se coja. Ay no, no quedarse... Syporcely primero en el capture del barrioочки, collectivo abre y restless, y beb bow.. Soy grabando, Vilco Amen Esto es lo que conocemos como calle, calle la mar, hacia allí en dirección a la playa, hacia allí detrás y para allí hacia el centro de la ciudad, calle Anxa, todo más o menos conecta casi por donde mismo. Y esto continuamos calle tras bolsa al campo y vamos en dirección hacia Barrio Bajo, la zona donde yo vivo. Zona debajo de Guía y demás. Es una tarde muy buena. Es un placer caminar a estas horas de la tarde. Tranquilamente vemos como los rayos del sol penetran por mi espalda, iluminando mi cabeza. Me encanta haceros parte de este callejero de Sanlúcar. Mi ciudad, vuestra ciudad como digo siempre, para daros a conocer esta magnífica ciudad, aquí en la provincia de Cádiz del Sur de Andalucía, con unos 68.000 habitantes. Tierra de vino, de cante, de arte y de muchas cosas más. Continuamos hacia adelante. Os daréis cuenta que en cuestión de unos 10 minutos pasamos desde el centro de la ciudad a llegar a casa, a mi hogar. Todo prácticamente lo hago caminando. Sanlúcar es una ciudad muy asequible, aunque tenga esa gran extensión de habitantes de terreno. Esto que vemos aquí detrás es la playilla de la red, lo que le dicen playilla de la red. Una plaza. Por esta zona estaba antes el cine Pastora, uno de los antiguos cines de Sanlúcar de Barramena, ya de todos los desaparecidos, que estaba aquí en esta plaza. Y ahora vamos a cruzar, o cruzar, mejor dicho, calle Ángel. Si vamos en aquella dirección, calle Ángel, allí vemos el torreón de la iglesia de San Francisco. Y aquí, justo detrás, estaba el cine Pastora. Y continuamos por calle Borza, para cruzar calle San Nicolás. Vamos a cruzar brevemente la calle San Nicolás, que es uno de los accesos de la salida de la ciudad hacia carretera Jerez, del puerto Santa María. Si miramos hacia detrás, en la salida hacia Jerez, del puerto Santa María, y hacia el otro extremo, no puedo visualizar porque venían cosas, pues se va en dirección a la playa, bajo de guía. Y continuamos por aquí, por calle Borza, fijaros lo larga que es, una de las calles más largas, calle Borza, calle Tras Borza, perdón, esta es calle Tras Borza, calle Borza es la otra, contigua, la que está allí hacia la derecha. La derecha mía, claro, la izquierda vuestra. Porque vuestra derecha es mi izquierda, y vuestra izquierda es mi derecha. A veces, cuando uno se ve como un espejo, y cuando tiene una persona enfrente, cuesta a veces identificar la mano derecha de la otra persona. Nos vemos y decimos, es tu mano derecha, no, tu mano derecha, mi mano derecha, no es tu mano derecha, según yo te veo, mi mano derecha, la tuya, yéndote así, frente a frente, sería tu mano derecha lo que es la mía, es la izquierda. Y aquí tenemos bodegas y cascos históricos antiguos del barrio Bajo. Y ya pues vamos a finalizar aquí en la calle Tras Borzas, llegando a calle San Antonio, justo donde tengo mi residencial, calle Viador, y esta que vemos aquí detrás, donde están los contenedores, y esta calle San Antonio, y ese es mi edificio. Aunque por lo tanto, muchísimas gracias por estar ahí siempre, agradecer que compartáis y que me sigáis en directo. Bye, bye, gracias.